¡Esa fue una hermosa caminata! ¡Al fin llegas, Sonia! ¿Por qué nos asustas así? ¡Es de noche! ¡Nos preocupamos! No llevaste tu teléfono. Ya estábamos a punto de llamar a la policía. Todo está bien. Solamente salí a caminar. ¿Por qué hay un círculo de tiza en el suelo? Estaba aburrida, sola en casa, y decidí jugar. ¿Jugar? ¿A qué? Solo un juego de niñas. Ese donde dibujan con tiza. Y luego saltan. ¿La rayuela o qué? ¡Ah, sí! ¡Rayuela! ¡Exactamente! ¡Qué extraño! Sonia, estás de vacaciones desde el día de hoy. ¿Ya has pensado qué hacer durante las vacaciones? Todavía no. ¿Y qué te gustaría hacer? Aún no he pensado en eso. ¿Qué tal un paseo por la ciudad? Sí, excelente idea. Iré a mi cuarto. Ok, muy bien. ¡Hobbit! ¡Interesante! ¿De quién se trata? Había un agujero en el suelo, y en él vivía un hobbit. El agujero no estaba del todo sucio, y no estaba del todo húmedo. Los gusanos no se alastraban en él. No había babosas pegadas a las paredes. No estaba seco. Era cálido el agujero. Olía bien. Había lugares donde sentarse y alimentos para comer. Era muy cómodo para el hobbit. Mira lo que te compré. Es un anotador. ¿Te gusta? Bueno, sí. Muy tierno. Es para ti. Gracias. ¡Escucha! Tengo una gran idea. Hagamos una lista de qué haceres para las vacaciones. ¿Para qué es esa lista? La lista es necesaria para no andar perezosos y no perder el tiempo. Y con la lista tendrás tiempo de hacer todo lo que tenías en mente. ¿Cómo qué cosas? Bueno, por ejemplo, leer un libro. ¿Un libro? Ya estoy leyendo. Bueno, genial. Esto es mejor aún. Ya puedes tachar esta tarea de tu lista. Bueno, vamos, inténtalo. Es de verdad interesante. Ok. Leer un libro. Muy bien. ¿Qué más? Punto 2. Ir a caminar al parque. Genial. Necesitas escribir solo tareas reales que puedas hacer ahora mismo. Muy bien. Punto 3. Ir por el lado. Y eso también es posible. Por cierto, tengo el día libre mañana. ¿Qué te parece si vamos al parque juntas? Sí, ¿por qué no? Genial. Muy bien. Bueno, ok. Me voy. Está bien. Una interesante idea. Y si agregó, encontrar un nuevo cuerpo a esta lista, su mamá se sorprenderá. ¿Acaso es algo real? Debes enfrentar la verdad, Baku. Encontrar un cuerpo es una tarea imposible. Así que solo queda esto. Divertirse al máximo. Pero esto es bastante real. ¿Por qué no? Y ahora la actividad. Escribir la lista de que haces. Aunque algo está faltando aquí. ¿Será que puedo molestar a alguien? ¿A quién quieres engañar, Baku? Eres un espíritu bueno. No hay nada que puedas hacer al respecto. Ah, punto seis. Hacer una buena acción. ¡Qué tengo! ¿Pero qué es esto? ¿Quién está ahí? ¿Qué es esto? Me ha sido tolgado y otros lo usan. Para reconocerlo, tienes que decirlo en voz alta. Parece que alguien me ha dejado un acertijo. Interesante. ¿Quién es? Agregaré un punto a mi lista de que haces. Resolver un acertijo. Me ha sido tolgado y otros lo usan. Sonia, ¿por qué no estás durmiendo? Se está haciendo tarde. Sí, me está hablando a mí. Aún no puedo acostumbrarme a ese nombre. ¿Nombre? Respuesta a nombre. Baku, eres un genio. Y bien, ¿terminaste? ¿Y bien? ¿Arriba? ¿Y bien? ¿Terminaste? En Abbas decidí completar un ítem más de tu lista. ¿Qué? ¿De verdad? ¡Sí! ¡Helado! Y aquí está tu helado de chocolate favorito. ¿De qué es la tuya? De pistacho. Oh, ¿puedes darme de pistacho? Ok, aquí tienes. Todos mis sueños se hicieron realidad hoy. Sí, esto es genial. ¿Con qué estás soñando? Sueño con poder ir al mar. Descansar en la arena, escuchar el sonido de las olas. Pero el verano aún está lejos. Bien, ahora soñaré también con el mar. Quizás lo vaya a añadir a la próxima lista. Oh, mamá, sosténme al lado. Solo un segundo. ¿Qué es esa clatura tímida? Pero Bajo resolverá este enigma, estoy segura. ¿Qué había ahí? Parecía no había nada. ¿Qué hay de ti? ¿De verdad? ¿Has leído todo el libro? Claro, fue súper interesante. Bueno, muy bien. Vamos, te mostraré algo inusual. Apareció recientemente en el parque. Vamos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan genial! Ajá. ¿Me dejas tomarte una foto? Sí, ok. Solo déjame tirar este envoltorio en el cesto. Ok. ¡No hay nada aquí! ¡Ajá! ¡Otro avioncito! Nos hemos divertido mucho hoy. Oh, necesito tachar un ítem más. He hecho muchas cosas. Me alegro de que te haya gustado tanto esta idea. Sí, la llevaré conmigo de ahora en más. Genial. Bien, descansa. Y ya puedes hacer otra lista mañana en la mañana. Buenas noches. Buenas noches. Cuando tú me ves a mí, no puedes ver absolutamente nada más. Puedo hacerte caminar incluso si tú no tienes ni la oportunidad. Es algo elemental. Este misterio será difícil para algunos, pero no para Baku. ¡Es un sueño! Entonces, ¿qué más hay? No se puede recoger con cuchara. No se puede cubrir con arena. No hay manera de armar caminos en él para caminar. ¡Qué difícil hacerte, hijo! ¿Qué podría ser? Sueño con poder ir al mar. Descansar en la arena. Escuchar el sonido de las olas. Pero el verano aún está lejos. ¡Ajá! No puedes engañar a Baku. ¡Es el mar! Entonces, ¿qué tenemos? Tres piezas. Un nombre. Un sueño. Y en el tercero, el mar. ¿Y qué pasa si... Entonces queda... Sueño mal. ¿Sueño mal es tu nombre? Lo siento. No te había imaginado tan pequeño. No es nada. Estoy acostumbrado al ridículo. Gracias por ayudarme. Bienvenido. Ahora soy libre. Y soy tu amigo. Llámame si lo necesitas. Solo llámame por mi nombre. El que acabas de decir. Muy bien. Me alegra haber ayudado. ¿Acaso tengo... Un amigo? Eso es tan raro, pero... Genial también. ¿A quién más ha traído? Baku. Bueno, como de costumbre, fui descalificado. Pero, ¿cómo lo sabías? ¿Crees que es la primera vez? Soñé con Sonia y ella me lo contó todo. Oh, sí. Eso mismo. Olvidé eso todo el tiempo. La dejaste en la Tierra de los Sueños otra vez. ¿Cómo pudiste? Silencio, silencio. Aún le quedan tres semanas más de vacaciones. ¿Acaso yo no puedo tener ni una? Regresa Sonia inmediatamente a su lugar. Muy bien. No seas ruidosa. Vamos, niñadito hechizo. Baku, devorador de sueños, viviendo en pesadillas y devorando pesadillas. Te lo ordeno. Vuelve al reino de los sueños y olvídate del mundo real. Y abandona el cuerpo del que te has apoderado con tus engaños. Sonia, Sonia, despierta. Nastia, gracias por ayudarme. ¿Qué es esto? ¿Una lista de qué haceres? No tengo ni idea. Parece que Baku tuvo vacaciones. Chicos, este es el canal de Escalofríos de Nepeta. Seamos amigos. Suscríbanse al canal y presionen la campanita de notificaciones para no perderse de nada. No vas a poder dormir con nosotros. Nos vemos pronto.